Se preguntarán qué pasó con el curul del diputado Gustavo Díaz. Bueno, la 65ª legislatura local autorizó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para que convoque a elecciones extraordinarias en el Distrito Electoral 1 con sede en Acatlán de Pérez Figueroa en virtud de que el titular Gustavo Díaz Sánchez no rindió protesta debido a que se encuentra preso en un penal del estado de Michoacán. Juan Carlos Medrano tiene la información. La 65ª legislatura local declaró vacante el puesto del diputado propietario y suplente por el Distrito 1 con cabecera en Acatlán de Pérez Figueroa luego de que el legislador electo Gustavo Díaz Sánchez no rindiera protesta al cargo debido a que se encuentra preso en un penal federal en el estado de Michoacán. Asimismo, su suplente falleció el pasado mes de septiembre a consecuencia de un paro cardíaco. Ante ello, el pleno de la Cámara de Diputados de Oaxaca autorizó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca convoque a la elección extraordinaria en el Distrito con cabecera en Acatlán de Pérez Figueroa. El decreto fue aprobado con 28 votos a favor y las y los diputados del PRI se abstuvieron de emitir cualquier sufragio y opinión con base al acuerdo de las diputadas integrantes de la Mesa Directiva de la Sexta y Mujer y la Quinta Legislatura por el que se emite declaratoria. El pasado 23 de noviembre se recibió un escrito del diputado electo Gustavo Díaz Sánchez en el que manifiesta que no acudió a la sesión de instalación de la 65 legislatura por haber sido detenido en el estado de Veracruz en el municipio de Fortín de las Flores el día 4 de noviembre de 2021.